Qué bueno, qué bueno, qué bueno que viene bailando Ahora te ponemos a bailar, te ponemos a gozar, te ponemos a bailar ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Víselo! ¡Víselo! ¡Escuche! ¡Vámonos! Suena bien, con la compasión ¡Y de abonida! ¡Y de la cumbia del pueblo! Pues la cosa de la sierra y la sierra quedó sacando otra música ¡Arriba, arriba, arriba de la mano, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba de la mano, arriba! ¡Santa vaina grita con compasión y con amor! Sufre, llora, grita por lo que siempre te di Con este ritmo de cumbia bonita bailarás Fui tu amor, tu hombre, tu amante una vez Porque así lo canto yo, siempre me recordarás Este ritmo de cumbia bonita bailarás Porque así lo canto yo, siempre me recordarás Este ritmo de cumbia bonita bailarás ¡Así, Cholita! ¡Vamos bailando ahí! ¡Arriba llamando! ¿Y qué está llamando? ¡Epa! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Arriba todos los corazones, todos los pueblos! ¡Para el alcalde, Vitre García, con cariño! Salta, baila, grita con pasión y con amor Sufre, llora, grita por lo que siempre te di Con este ritmo de cumbia bonita bailarás Que fui tu amor, tu hombre, tu amante una vez Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbia bonita bailarás Porque así lo canto yo, siempre me recordarás Este ritmo de cumbia bonita bailarás ¡Adiós, Cholita! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! Malmita, malmita para arriba Malmita, malmita, malmita para arriba Malmita, malmita, malmita para arriba Y sal, sal, sal', sal, sal, sal Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma Ahí La gente llamada Arriba, 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 arriba esa mano, arriba, 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 arriba esa mano, arriba, 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 arriba esa mano, arriba, 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 la gente de Yamago ¡Róbalos, cuáles! Y nos vamos a Fungalba, mi amigo, el licor de Silva, con cariño ¡Fungalba! Y la gente de Veterinaria Sol del Campo, Churuyaco, Perú ¡Fungalba! Y la gente de Veterinaria Sol del Campo, Churuyaco, Perú ¡Grabando! ¡Soda Record! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba y a mano! ¡Levate la mano, levante la mano, levante la mano! ¡Vamos! ¡Los solteros y las solteras, las manos arriba! ¡Y la gente Trujillo! ¡Y la gente Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Y la gente el chiclayo! ¡Dónde está la gente el chiclayo! ¡Huevas! ¡Y la gente el chiclayo! ¡Muy bien! ¡Huevas! 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 Mueve, mueve... Redoto, redoto... Redoto... Las mujeres, arriba las mujeres Y nos vamos... A recorrer el Perú Estoy buscando un amor Que me ame más que yo Estoy buscando un amor Que me ame más que yo Que me dé sus besos, su dulce cariño Para ser feliz como un niño Que me dé sus besos, su dulce cariño Para ser feliz como un niño ¡Y la generosa Juan de Bigote! ¡Felicidades! Que me dé sus besos, su dulce cariño Para ser feliz como un niño Que me dé sus besos, su dulce cariño Para ser feliz como un niño ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Fírmano, fírmano! ¡Fírmano, fírmano, por favor! ¡Felicidades! 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 contento, como un niño, pesando en sus brazos, muy feliz. En la copia del pueblo, agrupación, copia bonita. ¿Se cansaron?